Empate a dos entre Tenerife y Oviedo en el partido que abría la jornada 42 en la Liga Smart Bank con los deberes hechos para los dos equipos. Se adelantaba el equipo historiano con el gol de este hombre de Borja Sánchez al aprovechar el balón que quedaba muerto dentro del área. Pudo empatar el Tenerife, de hecho lo logró con este cabezazo de Fransol a pesar de que el gol no subió en el marcador porque había fuera de juego del delantero tinerfeño. Ahí vemos de nuevo las imágenes, el fuera de juego. Estamos viendo ya imágenes de la segunda parte, el colegiado indicó penalti por esta acción que veíamos dentro del área y Fransol en esta ocasión no perdonó la pena máxima para poner el 1-1 en el inicio también de la segunda parte. Intuyó el lanzamiento femeninas pero no pudo evitar el tanto del empate. Y ya en el tramo final también en el VAR el colegiado indicó pena máxima de nuevo a favor del Tenerife por esta acción que veíamos. Y en esta ocasión fue Susu Santana que había entrado de refresco en la segunda parte, gol importante y especial para el capitán. Ponía el 2-1 en el marcador, remontaba el partido el Tenerife antes de terminar. Expulsión para Margo Sangali, la segunda amarilla para el futbolista que estaba en el banquillo por lo que va a empezar la temporada que viene sancionado. Y en el tiempo de descuento, Blanco Leschuk pescaba este balón dentro del área y marcaba el definitivo 2-2 en el marcador. Tocaba el balón Serantes pero no lo suficiente para evitar. Al final, empate, Tenerife 2, Real Oviedo 2.